La Ley Orgánica de Educación El texto de esta ley pretende ser una síntesis de todas las leyes anteriores y tiene como objetivo ordenar la regulación legal de la educación no universitaria a la realidad actual de España. En ella se reiteran los principios y derechos reconocidos en la Constitución, defendiendo una nueva ley de calidad con equidad para todos. Se insiste en el carácter inclusivo de la educación en igualdad de trato y no discriminación de las personas bajo ninguna circunstancia. La LOE reafirma el carácter de servicio público de la educación, considerando la educación como un servicio esencial de la comunidad, que debe hacer que la educación escolar sea asequible a todos, sin distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades y con garantía de regularidad y continuidad y además adaptada progresivamente a los cambios sociales. Su finalidad principal, a grandes rasgos, consiste por tanto en lograr la igualdad de sexos, la libertad y el respeto mutuo, así como la interculturalidad, la pluralidad lingüística, la paz, la tolerancia y la comunicación. La ley vigente pretende lograr que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan recibir una educación, una cultura y una formación de calidad digna de la situación histórica-cultural en la que nos encontramos. En su capítulo 1, la ley nos marca los principios y fines de la educación. Sus principios son La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias. La equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de actitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades, que corresponden al Estado, a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos. La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes. La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. Así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades. Y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación. El reconocimiento social del profesorado y el apoyo de su tarea. El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. La evaluación del conjunto del sistema educativo tanto en su programación y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. La cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas. La cooperación y colaboración de las administraciones educativas con las corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa. Sus fines son. La educación en la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente en particular, el valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible, el desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, la capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si lo hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, como actitud crítica, irresponsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. En su capítulo 2 recoge la organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de la vida. Artículo 3. Las enseñanzas. El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, de forma que asegure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos. Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son las siguientes. Educación infantil. Educación primaria. Educación secundaria obligatoria. Bachillerato. Formación profesional. Enseñanzas de idiomas. Enseñanzas artísticas. Enseñanzas deportivas. Educación de personas adultas. Y enseñanza universitaria. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica. La educación secundaria se divide en educación secundaria posobligatoria y educación secundaria posobligatoria. Constituyen la educación secundaria posobligatoria, el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio. La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de artes plásticas y diseño de grado superior, y las enseñanzas deportivas de grado superior constituyen la educación superior. Las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas tendrán la consideración de enseñanzas de régimen especial. La enseñanza universitaria se regula por sus normas específicas. Las enseñanzas a las que se refiere el apartado 2 se adaptarán al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la progresión de este alumnado en el sistema educativo. Para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia o, en su caso, de apoyo y atención educativa específica. La enseñanza básica a la que se refiere el artículo 3.3 de esta ley es obligatoria y gratuita para todas las personas. Cabe destacar, asimismo, que el ALOE incentiva la colaboración entre familias y escuela, fomentando una mayor participación y responsabilidad del alumnado y de los padres. En cuanto al profesorado, le presta especial atención como figura indispensable del sistema educativo, impulsa la formación permanente y adecua la formación inicial al sistema de grados y posgrados del Espacio Europeo de Educación Superior. Esta ley está actualmente vigente, aunque con algunas modificaciones realizadas por la Ley de Economía Sostenible y su complementaria.